Bueno, no creo que sea tampoco para estar contentos, porque nuestro objetivo era ganar, entonces bueno, tampoco creo que salgamos contentos, creo que tenemos un equipo que hoy teníamos que haber ganado, la verdad que Pachuca hizo las cosas muy bien, nos dificultó todo el partido, encontró una buena forma de presionarnos, ahí lo estaba diciendo, no lo voy a volver a decir otra vez que le fue largo la explicación, y nada, a preparar ahora Puebla que tenemos el viernes, hay que ganar para asegurar el liderato, y después pensar en Pachuca, que es una final para nosotros. Bueno, Alvaro, muchas veces han hablado de la grandeza de este equipo, hoy para la vuelta hay que ir a marcar sí o sí, si se puede ganar, pareciera misión al alcance para un equipo de esta envergadura, ¿no? Bueno, al final es una obligación para nosotros tener que ir a ganar a Pachuca, bueno, es verdad que nos sirve también 1-1 para alargarlo, 2-2 para pasar, pero sí, hay que ir a marcar, hay que ir a hacer un gran partido, y porque nosotros somos América, o sea, no nos podemos conformar con ir allí a por un empate, hay que ir a ganar el partido, como siempre buscamos, hoy también lo buscamos, empezamos bien, creo que Pachuca se empezó a conectar bien, a partir del minuto 30, del 30-45, que fue cuando nos empataron también, ahí estuvimos, no estuvimos tan bien, ahí lo dije, cuando un equipo presiona hacia adelante, y nosotros intentando robar pasando, no estábamos tan finos, ahí se nos dificultó un poco, creo que la segunda parte estuvimos mejor, pero bueno, nada, el martes que viene, lo que digo, primero pensar en Puebla, y después, a muerte, es una final en Pachuca el martes que viene. No, bueno, estamos bien, obviamente venimos de hace dos días, jugamos un clásico, que al final los clásicos también...